En un acto sencillo en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado en San Isidro del General, se dio la presentación del libro Diquís, que es una recopilación de 28 autores del movimiento literario en Pérez Celedón, que desde 1978 se trabaja cuando se funda el taller literario Pablo Neruda. La compilación la hizo el escritor Alberto Fonseca Ureña de la Asociación de Escritores y Editores del Cantón. El libro Diquís es una recopilación de 28 autores que estuvieron al inicio del movimiento literario desde 1978 cuando se fundó el taller literario que se llamó en ese entonces el taller literario Pablo Neruda y recoge la historia de ese movimiento literario. Hay un artículo muy interesante de José Luis Díaz Naranjo que pueden leer para los estudiantes que están investigando. Este libro es muy interesante porque les va a dar mucha información acerca de la historia del movimiento literario generaleño. Este libro contiene varios artículos y poesías en 100 páginas. El libro es un ensayo de José Luis Díaz, que es un artículo, un ensayito pequeñito y una reseña histórica, poética, de 28 autores. ¿Cuántas páginas, don Alberto? Tiene 100 páginas aproximadamente. ¿Cuántos ejemplares sacó? Bueno, se editaron 150, 150 y está disponible, está a la venta 5.000 colones para quien quiera. ¿Dónde se puede encontrar? Puede adquirirlo aquí en la biblioteca y en la oficina de la asociación de escritores. Tiene un valor de 5.000 colones cada uno y lo pueden comprar en la oficina de la asociación ubicada en el complejo cultural. Bueno, nos sentimos, digamos, en deuda, nos sentimos en deuda porque no existe, digamos, esa referencia. Entonces, esa es la causa, digamos, dejar una muestra histórica. ¿Por qué Diquis? Bueno, se llamó así porque en honor al Valle Diquis, Valle del Sur, y el que dio, digamos, el nombre fue un escritor, un historiador, Barrantes, el que nos dio la idea de nombrar a este libro Diquis. Alberto Fonseca ha escrito seis libros. Gracias.